Bueno, antes de pasar a la formalidad y los vocativos, quiero decir que realmente me siento muy contenta, Presidente, por la hospitalidad de ustedes, por esta oportunidad de tener un diálogo y un intercambio con este selecto grupo de autoridades del pensamiento de las relaciones internacionales, pero sobre todo con los jóvenes que están aquí. Es tan importante que ellos estén activos, participantes, escuchando, aprendiendo y compartiendo también sus conocimientos y ver tantas caras amigas también, pues es un gusto enorme. Un saludo muy especial a su excelencia, a Alberto Rodríguez de Avarini, Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, a los miembros del Consejo Ejecutivo del CARI, a los distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Argentina. Y si me permite, un saludo muy especial a mi embajador, al embajador Fernando Yepes, embajador del Ecuador en la Argentina. También un saludo a un gran amigo y colega de trabajo en Nueva York, al embajador Martín García Moritán, representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, a mi jefa de gabinete adjunta, a la embajadora Yanerith Morgan, embajadora del Servicio Exterior Mexicano, que me acompaña como parte del gabinete de la Presidencia. Queridas amigas y amigos, un saludo especial, como decía, a las y los jóvenes que nos acompañan también la tarde de hoy. Tengo que agradecer esta invitación tan generosa del CARI. Esta es una institución muy prestigiosa, referente del estudio de las relaciones internacionales en América Latina y en el mundo entero. Esta presencia de los jóvenes de la Academia Diplomática Argentina también es un gran aliciente. Soy una persona convencida en el rol fundamental que tienen las nuevas generaciones, no solamente para escuchar, sino para aprender de ustedes y para que sean actores, actores deliberantes en la construcción de nuestras sociedades en todo el mundo. Creo que la presencia mía aquí efectivamente es por la segunda conferencia de Cooperación Sur-Sur. Yo creo que es un hito histórico. Estamos siendo testigos de un momento de relanzamiento de la agenda de Cooperación Sur-Sur luego de 40 años. Y es bueno que se haga en la Argentina, en Buenos Aires y que tengamos un programa de acción de Cooperación Sur-Sur, BAPA más 40, ahora en un escenario, yo diría muy diferente al que teníamos hace 40 años. Yo creo que lo que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho de manera colectiva al negociar un documento de resultado de esta conferencia es adaptar la agenda de Cooperación Sur-Sur y triangular a los nuevos escenarios que estamos viviendo, principalmente al reto de cumplimiento de la agenda 2030 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Quiero aquí reiterar una vez más el agradecimiento y el reconocimiento de todo el sistema de las Naciones Unidas, pero también como vocera de los 193 Estados miembros al gobierno argentino y a su pueblo por haber sido apuntreón de esta conferencia tan importante. Debo en esta ocasión abordar un tema que ya fue abordado por el presidente del CARI y es el mundo que estamos viviendo hoy, cuáles son los desafíos, cuál es el rol que tiene el sistema multilateral. Yo creo que es una reflexión que seguramente ustedes ya han tenido. Yo me voy a permitir hacer dos preguntas y responder tentativamente a dos preguntas. Omití y olvidé preguntar si después íbamos a tener la oportunidad de tener un diálogo y por supuesto estaría encantada de escuchar y de aprender de ustedes también. Vivimos, como bien se dijo, un mundo cada vez más polarizado, enfrentando múltiples crisis que van desde el cambio climático hasta el terrorismo y pienso que frente a eso es indispensable retomar la agenda multilateral como un compromiso renovado, relanzar la narrativa de la importancia del multilateralismo y su rol irreemplazable. Las Naciones Unidas, por supuesto, constituyen el centro mismo del multilateralismo y de una visión que responde a las esperanzas y aspiraciones de todos los pueblos, es decir, un mundo más próspero, más pacífico, más humano, que no deje a nadie atrás, como dice la Agenda 2030. Esta es la razón por la que elegí como tema de este año de la Asamblea General, de este 73 periodo de sesiones, y cito textualmente, hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las personas, liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles. Es un largo título, pero fue el resultado de una serie de consultas para satisfacer y responder también a lo que se espera de las Naciones Unidas. La pregunta que nos hacemos y que yo me hago como Presidenta de la Asamblea General es que estamos respondiendo a los retos actuales. Estamos a la altura, a la altura de lo que están demandando nuestros pueblos. Cada vez que tomamos una decisión o bloqueamos una decisión o votamos una resolución, tenemos claridad de que estamos representando a unos pueblos, a unos colectivos, a unas personas que tienen nombre y apellido alrededor del mundo. Yo creo que vivimos claramente en un mundo que yo llamo un mundo de paradojas. Es verdad que la globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han contribuido claramente a avances significativos en nuestras sociedades, incluyendo la reducción de la pobreza, el aumento del bienestar general y un mayor acceso al conocimiento. Sin embargo, los modelos de desarrollo actuales es claro que han profundizado las desigualdades entre los países y al interior de ellos. Millones de personas han quedado fuera de los beneficios de la globalización y se sienten inseguras sobre su presente y sobre su futuro. Y cuando digo se sienten inseguras es porque hemos visto y hemos analizado encuestas, cientos de encuestas que se hacen alrededor del mundo y la sensación general del ciudadano común es una sensación de inseguridad en el presente y más inseguridad aún en el futuro. Yo creo que el miedo es la palabra. El miedo a muchas cosas. Miedo al desempleo, miedo a no tener servicios de salud, miedo a la inseguridad de distintos tipos de naturaleza. Entonces lo que estamos viendo es que efectivamente los frutos de la globalización, la promesa de la globalización ha estrechado los lazos entre los países, nos ha hecho mucho más interdependientes, pero también ha dejado a una importante parte de la población fuera de los beneficios de la globalización. Más desigualdades y un incremento de cierto tipo de pobreza, que voy a hablar de la condición multidimensional también de la pobreza. Entonces, la paradoja viene precisamente entre todos los avances de la ciencia, de la tecnología, de las comunicaciones, una mayor interdependencia, pero a la vez una amplia brecha, entre el conocimiento que tenemos y nuestra capacidad para actuar, para abordar, para resolver, que es muchas veces insuficiente. Esta desconexión entre las expectativas y las respuestas institucionales y políticas crea evidentemente una desconfianza en los sistemas nacionales e internacionales. Esta palabra también es clara, decía el miedo, el temor al futuro y al presente, pero también la desconfianza. Nosotros decimos el descreimiento. Creo que esa palabra no existe, pero en Ecuador usamos esa palabra. Esta incertidumbre, este temor al futuro, se refleja en el aumento de las voces que piden un retorno al unilateralismo, que promueven el nacionalismo extremo y el aislacionismo. Y esto ustedes lo pueden topar todos los días. Estamos escuchando en distintas regiones y lugares del mundo que esta es una narrativa y un discurso que está pegando, que está entrando en la conciencia y en el espíritu de muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, sabemos, y eso sí lo sabemos, que ningún país, sin importar su tamaño o sus recursos económicos o su poder militar, puede enfrentar por sí mismo, por ejemplo, los devastadores efectos del cambio climático, el terrorismo, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, las epidemias, simplemente por mencionar algunos de los temas. El cambio climático, por ejemplo, tomemos ese ejemplo. El cambio climático, como bien sabemos, es una amenaza existencial, real. El panel intergubernamental sobre el cambio climático, su último informe, ya advirtió claramente que tenemos apenas 12 años para poder detener el incremento de las temperaturas a 1.5 grados. Si superamos el umbral de 1.5 grados, el riesgo de sufrir más sequías, calor extremo, escasez de agua y de alimentos, de provocar desplazamientos de millones de personas, se acentuará significativamente. Esto no solamente es un desastre en términos ambientales, sino en términos económicos, y en términos humanos, ya en este momento existen millones de desplazados climáticos, personas que han tenido que emigrar de un lugar a otro por razones del cambio climático. La crisis de refugiados que acaba de mencionar el presidente ha llegado a niveles que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Miles se han visto forzados a dejar sus hogares. La migración también se ha intensificado. Es decir, en este momento tenemos alrededor de más de 250 millones de personas en movilidad humana en el mundo. Estos fenómenos de desplazamientos masivos de personas están siendo explotados por los sectores más reaccionarios, y esto también lo hemos visto, más reaccionarios para promover el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Acabamos de mirar, de ver hace pocos meses lo que pasó en Pittsburgh, en la sinagoga, acabamos de ver lo que ha pasado en Nueva Zelanda, también en la mezquita, en fin, y son actos que reflejan un sentir de la sociedad altamente xenófobo. Ustedes verán doloroso y lamentablemente vimos que en las armas utilizadas, en el caso de Nueva Zelanda decía, aquí está su pacto global de la migración. Bueno, eso son, primero, pues, como lo hemos dicho, desde las Naciones Unidas es tolerancia cero a ese tipo de formas violentas de comportamiento. Pero desafortunadamente las tensiones geopolíticas y los conflictos no son una cuestión del pasado, y millones sufren carencias, miedo en África, en Medio Oriente, en otras regiones del mundo. Así también el terrorismo persiste y no respeta ni fronteras ni nacionalidades. Millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema. Al día de hoy, tan solo 26 multimillonarios poseen más dinero que las 3.800 millones de personas más pobres del planeta, esto es el informe mundial de las desigualdades del año 2018. La exclusión de millones de personas es una realidad, y el hambre sigue estando presente en todas las regiones del mundo. En la ciudad de Nueva York, alrededor de 15.000, me parece, 15.000 personas duermen sin comer, todos los días, en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con la FAO, en el 2017, en los últimos datos que tenemos, 821 millones de personas, es decir, una de cada nueve, padece hambre. Es un planeta que tiene la capacidad de producir suficientes alimentos para satisfacer a todos. Es ahí cuando digo que estamos viviendo una paradoja. Millones de niños y niñas, especialmente niñas, especialmente niñas del 70%, no tienen acceso a la escuela. Y aquí también hay un dato que es escalofriante, son cientos de millones de niñas que nunca han puesto un pie en la escuela. Y eso ya genera una brecha de desigualdad estructural, obviamente. Y permítanme agregar que la mitad de la población mundial, es decir, nosotras, las mujeres, continuamos siendo marginadas, violentadas, discriminadas, solo por ser mujeres, en todos los países, sin excepción alguna. Y este panorama, digamos, no es el más alentador, lamento, lamento que no sea el panorama más alentador. Hay ciertas buenas noticias también, pero pues en este escenario complejo y no muy alentador, quisiera hacer dos preguntas que me gustaría responder el día de hoy. La primera, ¿el multilateralismo y las Naciones Unidas han fallado en abordar estas amenazas y estos retos? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta, y personalmente, yo creo que no, que no hemos fallado. Creo firmemente en los valores y principios universales que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estoy convencida de que la cooperación internacional y un sistema basado en reglas son y siguen siendo, han sido y siguen siendo los mecanismos más idóneos para enfrentar los retos mundiales y construir un futuro para todos y para todas, por supuesto. La arquitectura mundial que hemos construido en estos más de 70 años, 73 años más concretamente, fue concebida, y hay que recordar esto, con el propósito de evitar que la humanidad repitiera los errores del pasado, el flagelo de la guerra, la deshumanización de los campos de concentración y los campos de exterminio. Por lo tanto, fundamos un sistema internacional basado en el respeto a la dignidad humana como una reacción universal a estas terribles experiencias de la humanidad. La idea es no repetirlas, nunca repetirlas. Y en retrospectiva, la Organización de las Naciones Unidas y sus logros han sido innegables y yo pienso que extraordinarios. La ONU dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a todas las convicciones, los pactos, las declaraciones y otros instrumentos que abarcan todos los aspectos de desarrollo, de paz y de dignidad humana. Nuestra organización ha logrado establecer un plan ambicioso, universal y transformador, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos y una serie de muestras de lucradores. Entonces, ciertamente es una hoja de ruta global para el futuro que deseamos. La agenda es, como la llamo yo, una joya del multilateralismo, al igual que, por ejemplo, el Acuerdo del País sobre cambio climático, o el Pacto Global de las Migraciones y tantos otros. Es claro que la Organización de las Naciones Unidas, de la que somos parte todos, a veces dicen, ¿y por qué las Naciones Unidas como si fuera un elefante flotando en Marte? Las Naciones Unidas somos nosotros, somos los Estados miembros, nosotros somos responsables de la capacidad que tenemos de responder y hacer bien las cosas. Es claro que la ONU ha contribuido a promover la solución pacífica de los conflictos, mediante la mediación, la acción preventiva, así también hemos sido capaces de mantener y consolidar la paz y la seguridad internacionales en muchos lugares del mundo. Con nuestro trabajo en el terreno, la ONU realmente mejora y transforma la vida de millones de personas, incluyendo a través de nuestras redes de asistencia humanitaria, a países afectados por conflictos y desastres, el personal, nuestro personal de mantenimiento de la paz, nuestro personal humanitario, arriesgan todos los días la vida para proteger y asistir a víctimas civiles, en particular las más vulnerables. Y a pesar de todos estos logros, que yo creo que son claros, y yo lo repito, además de con una audiencia tan informada, ustedes todos sabemos esto, pero hay que repetirlo y hay que decirlo en alta voz, porque a veces nos olvidamos de esto, y nos olvidamos lo que sería un mundo sin un fuerte sistema multilateral, y sin un orden internacional basado en reglas, y en apego al derecho internacional. A pesar de todo esto, yo creo que las Naciones Unidas generan escepticismo, incluso algunos acuerdos trascendentales, como el Acuerdo de París o el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, han encontrado detractores, eso no es un secreto para nadie. Y la pregunta que hice, si realmente estamos a la altura de los desafíos actuales, yo creo que la respuesta es que sí, que sí estamos a la altura. La ONU, como paraguas y referente del sistema multilateral, ha dado respuestas, transforma la vida de millones de personas cada día, con alimentos y asistencia a 80 millones de personas, vacunas para el 45% de los niños del mundo, protege a 65 millones de personas que huyan de conflictos, del hambre o de la persecución, estoy hablando de los refugiados, trabaja en el mantenimiento de la paz en 14 países, con estas operaciones de mantenimiento de la paz, y la Argentina lo sabe, porque participa activamente, recientemente ha producido importantes instrumentos, menciona el Acuerdo de París, el Pacto Global de las Migraciones, la Agenda 2030, que es una herramienta muy prudente. Y con esto, quizá, una segunda pregunta. El diseño institucional de la ONU, como la tenemos ahora, ¿es o no adecuada para los propósitos para los que ha sido creado? Es decir, estamos bien equipados para responder a los desafíos actuales. Yo creo que esta es una pregunta necesaria. Si lo que buscamos es tener una organización fuerte, capaz de adaptarse a las nuevas realidades, y que sobre todo sea relevante para las personas a las que sirve, considero, y me gustaría mencionar, tres áreas en las que debemos mejorar nuestro desempeño. Yo creo que hay que tener un sentido autocrítico, y hay que decirlo. Una cosa es decir que el sistema multilateral no sirve, que es mejor las respuestas unilaterales, nacionalistas, que lo estamos escuchando también. Yo creo que hay que defender firmemente el multilateralismo como la única forma de resolver los desafíos globales. Pero, ¿cómo hacerlo mejor? Y quizá aquí mencionar tres áreas. En primer lugar, creo que es imperativo renovar nuestra narrativa. Y esto lo digo como poeta, porque estoy convencida de que las palabras del discurso generan y construyen realidad. Absolutamente. Por lo tanto, renovar nuestra narrativa. Esto es esencial. Tenemos que comunicar más y mejor los logros de las Naciones Unidas en 73 años, enfocándonos en las perspectivas futuras, en los retos emergentes, por supuesto. Yo creo que es un imperativo que superemos el lenguaje crítico, burocrático. Y yo he hecho un llamado a que reemplacemos los acrónimos por los sinónimos, porque tenemos que traducir el trabajo que hacemos todos los días. Hacer una tarea, si se quiere, y yo le he puesto mucho, mucho enteño, una tarea pedagógica sobre lo que hacemos y para quiénes trabajamos. Yo creo que ese es... Y miro a Martín porque, digamos, uno llega, está en una negociación, y dice, no, pero la regla 25 sobre el tema del PCDV, del GMTLE, y uno dice, a ver, a ver, y del PCDV, porque yo te digo, ¿no? Y el capítulo 3 de la resolución 724, barra 45, dice que, bueno, y aquí, ¿y qué hacemos con los millones de pobres, con los refugiados, con los que tienen hambre, con los perseguidos, este... Bueno, a ver, ¿no? Y yo creo que hay que hacer ese trabajo de traducción. Y hemos hecho pequeños ejercicios con él. Es decir, cuando le enseñamos a la gente en la calle esta banderita, esta, la gente sonríe y dice, ah, es la ONU. Y sonríe, les gusta, les parece bien. Y cuando uno le dice, ¿y qué hace la ONU? Ah, bueno, o sea, muchas cosas, hacen cosas muy buenas. Ah, ya, pero como por ejemplo, no, muy bien la ONU, excelente. Lindo, lindo la ONU. Y así ya, cuando uno jala y jala jala, al final le dice UNICEF, porque UNICEF tiene una gran capacidad de comunicar. Entonces, bueno, ya UNICEF, los niños trabajan por el mundo. Pero la gente, la gente, la opinión pública, las personas que tienen que justificar por qué un embajador y una misión en Nueva York tienen que gastar tanta plata y yo como mujer política lo digo, dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí? Aparte de estar en los hoteles, en los esfuerzos, y tantas cosas, ¿no? Pero digamos la verdad y a veces nuestros pueblos exigen y demandan y tenemos un déficit de comunicación gravísimo en Naciones Unidas. Y esta es una conversación que tengo muy frecuentemente con el secretario general. Tenemos que hacer una revolución de la narrativa sobre el multilateralismo y es una necesidad imperiosa. Ahora, en la que se pone en cuestión su validez, su viabilidad, su efectividad. Yo creo que tenemos que acercarnos más a la sociedad definitivamente, pero a los generadores de opinión, al sector privado, a la sociedad civil, a la academia, para fortalecer el apoyo público a nuestro trabajo y que la gente apoye, comprenda, potencie desde la sociedad el trabajo que hace el sistema multilateral y su casa principal que son las Naciones Unidas. Yo creo que ganar la batalla de comunicación es imprescindible. Una batalla que se debe dar tanto en los medios masivos de comunicación como en las redes sociales que pueden ser transformadoras, maravillosas y tremendamente destructoras y tremendamente nocivas para la sociedad si no se manejan bien. Y esa es una responsabilidad colectiva. siempre les digo a los embajadores que recibo todos los días ustedes son los portavozes de la ONU donde sea que yo tengo una obsesión donde voy me reúno voy a las universidades en estos seis meses de ejercicio de la presidencia creo que llego a ciento llegado a ciento veinte o treinta entrevistas y son entrevistas para ser pedagógica sobre el trabajo de la ONU. Creo que eso es muy importante. Yo creo que todos los que creemos en el sistema multilateral es porque conocemos sus beneficios tenemos el deber de multiplicar de decir los líderes mundiales tienen aún una responsabilidad mayor debemos transmitir de manera contundente que el multilateralismo efectivo no es una opción es una necesidad para un orden internacional más justo más coherente con más capacidad de responder. Dije tres puntos el primero es ganarle la batalla a la comunicación y segundo necesitamos una organización que responda a los más vulnerables y en el primero si me preguntan les cuento un ejemplo concretísimo nosotros perdimos la batalla de comunicación explicando lo que era el pacto global de las mediaciones lo perdimos y les puedo explicar por qué cómo se hizo para qué se hizo y cómo perdimos esa batalla ya no podemos seguir perdiendo las batallas de la comunicación con la gente por eso el tema que escogí para este año es hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para las personas pero bueno el segundo tema necesitamos una organización decía que responda a los más vulnerables un mundo en el que más de 700 millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas 700 millones de personas no es menor es obviamente claramente es un mapa de un mundo injusto injusto e inviable también un mundo en el que 262 millones de niños más de la mitad de ellos niñas siguen sin tener acceso a la educación ese es el dato que está es un mundo claramente desigual y con graves problemas estructurales un mundo en el que las mujeres continúan percibiendo ingresos más bajos que los que perciben los hombres solo por su género es un mundo discriminatorio y insuliente eso tampoco es un descubrimiento eso es así y podemos citar cifras desgarradoras sobre refugiados sobre personas con hambre sobre víctimas de trata y tráfico sobre violencia y un largo etc de que es para esa gente principalmente la que nosotros trabajamos yo digo que la gente 2030 es un kit de supervivencia una hoja de ruta para superar la realidad de paradojas que he mencionado antes debemos honrar la promesa que hicimos hace cuatro años de no dejar a nadie atrás de incrementar el bienestar de las personas de crear el trabajo decente de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones en síntesis nosotros las Naciones Unidas debe estar al frente de las iniciativas para construir un futuro más sostenible más incluyente más próspero más pacífico a cuatro años de haber adoptado la agenda 2030 hemos avanzado estamos ya empezando a recoger los datos y la información porque en septiembre tenemos la primera cumbre a nivel de presidentes para evaluar los avances de cumplimiento de la agenda 2030 pero la información inicial que tenemos francamente ya me explicaron que aquí no hay chatamafrus pero digamos esto no es un secreto los informes muestran que estamos muy atrasados en nuestros compromisos especialmente en los países en vías de desarrollo debemos ampliar el financiamiento mejorar la capacidad institucional la gobernanza poner en marcha cuanto antes las políticas públicas que van a permitir transformar cerrar las brechas y transformar a nuestras sociedades yo creo que la voluntad política para hacer esto es esencial el foro político de alto nivel que va a ser en septiembre va a ser convocado por primera vez por la asamblea general estamos ahora empezando un proceso que va a ser un proceso complejo desde ahora es a negociar una declaración política para el mes de septiembre y creo que es un enorme reto entonces este es el segundo tema el trabajo pensado en los más vulnerables y yo creo que esa división de norte-sur acá los que están bien y acá los que están mal eso tampoco ya no opera veamos el tema de las economías emergentes la nueva geopolítica los grandes como se dice ya en inglés se me ocurren las palabras estamos equivocados pero unos espacios de extrema pobreza y marginación en las grandes economías del norte los niveles de pobreza en el norte también creciendo y las ventas de desigualdad ampliándose cuando conocemos mejor tenemos mejores tecnologías sabemos hacer producir comprendemos sabemos lo que pasa con el cambio climático pero hay un desajuste entre nuestra capacidad de responder y lo que está pasando en la realidad el tercer punto y creo que es muy importante es esta parte que mencionaba de la autocrítica de la capacidad de hacer una autoreflexión es claro que necesitamos necesitamos más cooperación más multilateralismo más Naciones Unidas pero necesitamos una organización eficiente orientada a la acción que se basen resultados los recursos y el tiempo que tenemos sobre todo el tiempo político es muy limitado y las necesidades y las demandas están aumentando de manera permanente yo creo que hay que reconocer que nuestras instituciones instituciones multilaterales pueden y deben funcionar mejor que deben reinventarse pienso que en este proceso de reinvención es absolutamente importante que las plataformas de trabajo y de acción incluyan a la sociedad civil incluyan al sector académico incluyan al sector privado es claro tampoco que con esta apertura de los campos los caminos los espacios de interacción son fundamentales pero ojo siempre yo creo que hay una alerta importante esto de la inclusión de que todos de que mucha participación y yo soy la primera en defender que tiene que haber una abrir la puerta al trabajo de la sociedad civil al trabajo de la academia al trabajo y aporte del sector privado soy la primera en defender eso pero pues simplemente una reflexión que creo que es importante ¿no? esas alianzas de esa necesidad de trabajo conjunto no pueden y deben reemplazar al sistema internacional basado en reglas y el papel vital que tienen los estados y la responsabilidad que tienen los estados como los actores principales del sistema ¿no? tenemos que preservar ese sistema pero a la vez garantizar que este sistema sea flexible y sea innovador yo pienso que aquí tengo algunos temas en términos de hablar un poco de la reforma yo creo que como discurso es muy importante y no solo como discurso pero como práctica ahora en el siglo XXI frente a un mundo con tantos retos las Naciones Unidas estamos en proceso de reinvención y nadie lo sabe ¿quién sabe que estamos reinventando y nos estamos reinventando unas partes de la reinvención están como con la pata chueca y otras con mucha vitalidad una parte que está con mucha vitalidad es algo que yo le digo al Secretario General hay que comunicar más estamos implementando una reforma profunda del sistema de nuestra arma ejecutiva que es la Secretaría esto no hace titulares esto nadie escribe un artículo del periódico pero tenemos tres pilares de la reforma una reforma de la administración de la ONU que es revolucionaria para aplicar para reorientar para rehacer un segundo pilar que es una nueva arquitectura del eje de paz y seguridad donde existe una alianza entre el trabajo de prevención al de mantenimiento de la paz y una mirada mucho más integral de lo que es la construcción de paz desde la perspectiva de la lo que llamamos la ¿cómo es? de la paz sostenible y una nueva estructura del eje de paz y seguridad y una reforma profunda también en un tercer en un tercer eje es el sistema de desarrollo de la ONU ¿no? donde se ha relanzado una nueva estructura que genere un anillo de reporte directo al secretario general de lo que hace la ONU en el terreno es decir sistemas más claros de reporte de verificación y de eficiencia de cómo opera la ONU en el terreno esto pasa por ejemplo por una política de igualdad de género por una política de cero tolerancia al acoso y a la violencia contra las mujeres en el terreno esto es muy importante en nuestras operaciones de mantenimiento de la paz y esto se está implementando desde el 1 de enero si ustedes me dicen que ustedes lo han leído en alguna parte no les creo porque nadie lo sabe solo nosotros porque nos pasamos negociando y ahora por ejemplo me entero que hay un tema en nuestra quinta comisión que es la de presupuesto donde hay países que están vetando por ejemplo la política de igualdad de género y secretario general pero bueno esas son las batallas que tenemos que dar todos los días pero pues aquí nos estamos enfrentando y es bueno que se sepa que ustedes que son generadores de opinión que están estudiándonos ¿no? todo el tiempo pues se conoce el segundo tema es la reforma del consejo de seguridad unidos por el consenso no les voy a hablar mucho de esto esta es una de las patas lentas de la regresión llevamos 25 años hablando de la reforma del consejo de seguridad llevamos 10 años cuando Jorge era embajador allá yo pensé que habíamos tocado el cielo porque se pasó por primera vez una resolución que manda a la creación de un grupo intergubernamental para reformar el consejo de seguridad tenemos un mandato para negociar la reforma esto lleva 10 años y seguimos y esto estaba con mi responsabilidad pero ese es uno de los temas donde tiene que haber una apropiación de todos los estados para poder avanzar y no todos están en la misma sintonía para avanzar en la reforma del consejo de seguridad y el tercer punto es otra de esas semillas que no hacen titulares pero que están avanzando de manera muy interesante que es este proceso que se llama de revitalización de la seguridad general mejorando los métodos de trabajo de la seguridad general optimizando la manera en la que tomamos decisiones poniéndole más énfasis a mirar la implementación y la efectividad de las casi 300 resoluciones que aprobamos cada año en nuestra personalidad a poder por ejemplo hacer que cada resolución pueda volver a discutirse cada dos o tres años que las resoluciones que ya no tienen vigencia puedan ser retiradas del circuito alivianar el trabajo legislativo que hace la asamblea general yo siempre digo estuve en problemas porque dije la asamblea general es el parlamento de la humanidad hay un libro que no es una invención y pues estuve hablando con el parlamento europeo hace una semana me dijeron le quiero aclarar una cosita a usted nosotros nos ha elegido el pueblo usted no le ha elegido nadie entonces y eso no es un parlamento han representado los estados y los embajadores ahí no está representado el pueblo nosotros representamos al pueblo de Europa y dije bueno depende como se cuente porque o sea un embajador representa a un presidente que ha sido elegido por su pueblo más o menos funciona así entonces yo digo bueno no está tan mal si te puede decir que somos un parlamento entonces hay un proceso que tampoco hace titular esto es muy interesante afinando y mejorando los métodos de trabajo la capacidad de respuesta y la eficiencia de nuestro parlamento que es la asamblea general y estoy muy empeñada también de que tengamos un resultado potente en ese proceso pues eso tengo otros temas sobre la cuarta revolución industrial pero ya no les quiero cansar ya quiero llegar al final porque quiero despoir más de ustedes pero no les quiero abrumar más pero yo pienso que estamos en un momento toda crisis para repetir una frase tan hecha y tan recorrida pero esta crisis esta cuestión del multilateralismo esta falta de fe este descreimiento esta polarización este resurgimiento de nacionalismos extremos de respuestas multilaterales son una gran oportunidad para decir lo que hemos hecho bien para pensar en lo que no hemos hecho también para repensarnos y reinventarnos que es el proceso en el que estamos y me parece que definitivamente pues es una oportunidad para convencer y hacer que las sociedades se apropien del trabajo que el sistema multilateral hace ¿no? y que además es irreemplazable ¿no? es que bueno no nos gusta las Naciones Unidas hagamos otra cosa yo pienso que eso no va porque no tenemos otra opción es lo que tenemos y yo quisiera terminar con no puedo hacer otra cosa sino si tal a un escritor al final toca y lo hago mucho gusto porque es un escritor mexicano es Juan Wolf que dice que nos salvamos juntos o nos unimos por separado yo creo que más bien tenemos que volar y volar juntos así es que muchas gracias bien aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.